Una solemne Eucaristía de Acción de Gracias se celebró en la parroquia Nuestra Señora de Belén, donde Oliverio Castellanos expresó su gratitud a Dios por permitirle continuar trabajando por la comunidad desde el Consejo de Cúcuta. Bueno, lo cierto es que hoy agradecido con Dios porque me da la oportunidad de vivir un día más, hoy más contento que nunca, al lado de mi familia, de mis amigos, hoy le doy gracias a Dios porque tengo más ganas de seguir trabajando, porque mis amigos me acompañan y porque hoy Dios me da la oportunidad de seguir trabajando por esta ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!